ya estaremos repasando formaciones comienza el partido la salida la se georgia con peter kutsich billy es el lanzamiento que queda en manos de deus la descarga uruguaya para salir de campo propio estamos en newlands georgia en una cancha que luce seca error no forzado denote y ash billy el joven medio scrum que tiene georgia es más las más las indicaciones del árbitro uruguay que tiene arruga gutiérrez y bertini en la primera línea la segunda agustín toño junto a tomás echeverry cremini bianchi y deus el octavo la fernaberry y gómez clatero los medios alonso y el gorja en el centro faciolo vaso y bameu le los 15 de uruguay ya lucas gonzález amoros y nos dará su punto de vista del equipo uruguayo a quien ha visto se asustaba porque se escapaba esa pelota deus pero la terminó controlando el número 8 la buscata fernaverri a jugar por el lado izquierdo a atacar uruguay con el lanzamiento de deus limpieza de agustín doño después en este que esa pelota al gorta vuelve a la infracción el árbitro que me puede aportar de uruguay lucas ya los partidos que tuvimos la la suerte de verlos las condiciones climáticas no eran buenos y demostró tener un gran juego con el pie por sobre todas las cosas alfre y un buen juego aéreo también es un un equipo que es muy combativo en los puntos de contacto pero lo escuchamos hablar a mardón diciendo que este equipo tenía un poder ofensivo que le gustaba llevar la pelota a la punta a darle dinámica veremos si hoy lo puede llevar a cabo dado las condiciones climáticas muy bien la primera infracción cometida por el pack georgiano georgia que tiene a mamash gili en la primera línea junto a maez uratze y a pziauri irakia en la segunda bulbuli y galdaba galix bitse sasatze y sutice completan el pack de forwards la conducción de yashvili y kutsishvili como nueve y diez respectivamente los centros chico van y kakoytze en las puntas venetatze el otro a pziauri hablamos de salva y en el fondo nabrosashvili los 15 de georgia para jugar este duelo el último en la competencia pelota que ya lanzó giron y montierrez bueno el de uruguay atención va avanzando el pack uruguayo las indicaciones de juan manuel taferna berri el patrón de estancia que tiene el seleccionado de los ceritos conductor el número nueve va ahora por el otro lado por el derecho el error en un lanzamiento lo está controlado de la por tomás echeverry a distribuir corto en la nueva puntada de forwards muy encima de la pelota número nueve ya le está pidiendo gómez platero la subida de gómez platero pone ese clic arriba daba la sensación de que lo sacaban en el aire jugador de george y es lo que reclaman los chicos europeos era georgie chicco vani en controlaba de aire termina cobrando scrum el árbitro para el seleccionado uruguayo lucas y había un descontento ahí por los jugadores georgiano que le marcaba al referee como que cantó mark en el aire el referee dice que no no lo vio importante en uruguay empezó a mostrar algunas variantes atacó el lado ciego jugó de punta con los favoritos tiene un sombrerito está poniendo en alerta constantemente a la defensa georgiana y este es un gran scrum tenés dos puntos para atacar dos lados bien abiertos veremos imagino que terminar haciendo 89 y atacando el lado ciego que tiene superioridad 7 el equipo uruguayo empuja georgia sale de us va por la izquierda buena está que uruguayo se le cae la pelota se le escapa a sebastián gómez platero ya la buscata fernaberry levanta la cabeza lo encuentra donio donio que va al piso inmediatamente está creado disputa georgia allí en el punto de encuentro se quiere escapar a fernaberry atacando pegado de la formación el medio scrum pelota de gutiérrez la conexión con ignacio rubá y cae la primera línea está fernaberry libera el intento de sobre pique de uruguay que termina siendo efectivo abre la cuenta uruguay con ese kick de sebastián gómez platero 3 a 0 ganan los teritos suca si un equipo uruguayo que me parece si hay una lección que tomó del resto de los partidos alfre es esta cuestión de sumar puntos cada vez que tengan la chance lección aprendida en este primer ataque que tuvieron se vuelven con tres puntos gracias al pede al pie de su apertura importante para empezar a construir la confianza del equipo uruguayo saca de la del fondo del campo saca de la del fondo del campo par de pique buscando la espalda de la defensa de uruguay el control e intentar a salir uruguay con el pie sella otra vez queda en campo ese kick remonta a la cancha del seleccionado georgiano su chiche que se venía acá está caco y se saltaba luca venetatze el árbitro encuentra el no con y esto termina siendo scrum para uruguay que zafa a pesar lucas de un par de errores en la utilización del pie sí coincido volvió a recibir bien la pelota pero no pudo salir bien de su campo siempre hablamos lo importante que es a veces por ahí buscar un punto de contacto armar el equipo viene y después salí con un pie prolijo porque esas pelotas que quedan adentro muchas veces terminan en contraataques y puntos en contra primer plano para jerónimo gutiérrez ya se abrazaba con ruba y bertini mateo bertini pilar derecho del seleccionado de uruguay como viendo el duelo correspondiente al tercer y cuarto puesto en el under 20 y alfre uruguay que en los tres partidos de la zona de grupos nunca se sintió cómodo cuando el partido se descontrolaba en cuanto al manejo de la pelota como recién vimos una jugada en la cual patean con cierta desprolijidad es un equipo que se maneja menor mejor cuando el juego está estructurado cuando lo pueden ir controlando con los forward después con los tres cuartos la parte de ramiro suca conti junto a lucas gonzález amorcino aportan cuatro ojos una mirada detallada lo que está aconteciendo en este certamen el penal ahora hay un excelente empuje les digo ya georgia venía sometiendo a uruguay en términos de empuje pero manejó bien la base de eus en los dos anteriores y ahora no consigue resolverlo y una plataforma alfre que georgia mostró durante todo el torneo lo sometió a sudáfrica lo sometió a los pumitas la verdad que están muy pero muy fuertes en lo que es scrum y esta vez no fue la excepción uruguay tendrá que por ahí empezar a jugar lo que decimos canal uno que es que salga rápido a la pelota que se ve bien rápido a los pies del 8 intentar sacarla para darle tranquilidad y no cometer infracciones más que nada georgia maizura se en este lanzamiento la ganancia aérea es del capitán intenta moverse el pack de georgia que por ahora no profundiza solamente un traslado lateral con sus delanteros la defensa de deus ya la busca cote y ashvili usela le dice el árbitro retoma el empuje georgia ahora sí consigue verticalizar esa acción tiene que salir de segunda línea de uruguay que estaba impidiendo ese avance buen mol y va a terminar en trae de georgia y es trae 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 de georgia sí señor trae de georgia lo marca georgia maizura bueno hablábamos de las virtudes de este equipo y algo para tener en cuenta también es la parte mental no que tendrá que trabajar ahí uruguay porque donde empiecen a dominar el scrum te empiezan a dominar el mol la verdad que este equipo georgiano se empieza a agrandar parecía en un principio que lo podía frenar uruguay después tomó inercia y ya es muy pero muy difícil dicen los que saben que solamente se termina frenando una vez que arranca el mol con penal lo que sí es cierto que hay un trae de georgia y el partido se pone 5 a 3 le termina saliendo caro zucca ese penal cometido en el scrum uruguay y es que es la cuestión tan determinante que tiene esa formación alfre en cuanto a la generación de infracciones y uruguay me parece que eso lo tiene muy en claro esta cuestión de entender que si georgia se mete en zona de trae con una formación como el line o el scrum generalmente va a terminar en puntos porque tienen un poderío impresionante en cuanto al aspecto físico aquí viene la conversión de petre cutish billy desviado el envío de petre no logró sumar en la apertura indicaciones para los chicos de georgia bueno hasta acá ambos con un alto sentido de la productividad marcando consiguiendo puntos en cada pasaje en el que cada team fue dominando uruguay en el arranque georgia en este en esta etapa del primer periodo y el duelo que queda 5 a 3 tengo que corregir se había puesto la conversión y va dentro salida para uruguay buscando en la izquierda del ataque uruguayo gomio jatero con ese kick la pelota que queda para maiz uratze y ashbili le tapan el kick sabía estaba ventaja el árbitro también un no con previo en la salida nomás y mira lo que es el pack de forwards de georgia el jugador que más destacamos en las tres presentaciones anteriores fue alexander kuntelia el número 3 el pilar derecho en realidad que hoy está en el banco de suplentes su lugar lo está escuchando lo está ocupando a psiauri primero que es el poderío del pack georgiano que se dan el gusto de poner en el banco de suplentes a su mejor jugador si un país una nación que en términos deportivos y haciendo foco en el rugby viene construyendo primeras líneas de altísimo nivel de gran jerarquía obviamente con capacidades físicas naturales y que ha bañado inclusive al rugby francés de pilares y hookers destacados a nivel internacional georgia otra vez dominando con el scrawl y ashbili que libera se pasaba en la carrera chico van y pelota para la apertura y fishbili ya cortó la ruta por no con lo pensé que había cobrado ventaja de penales pues por el empuje georgiano en el scrawl si alfred yo conté alguna vez que en montpellier teníamos tres georgianos entre ellos estaba mamuca argotze y los otros dos eran pilares y la importancia que le dan a la parte física y sobre todo al gimnasio nosotros teníamos gimnasio a la mañana íbamos a entrenar y cuando terminaba todo el entrenamiento que nos íbamos para casa ellos metían el segundo turno de gimnasio porque bueno mamuca hablaba de la parte mental que les hacía bien y que eso hacía el gimnasio dos veces por día son jugadores muy pero muy fuertes yo alguna que otra vez me quedado igual a meter un doble turno no te voy a mentir sí sí pero han sido bien contados por una manera de dos de una mano nunca gonzález estaba fernaberry atacando bien el seleccionado uruguayo pelota para gómez platero recibe la apertura le rodean la manzana levanta la cabeza la fernaberry trabajada buena presión ahora sobre el gestador de juego sebastián gómez platero sí que además se quedó sin opciones era como que no tenía por dónde jugar en un momento estuvo a punto de sacarse la pelota de encima con el pie finalmente se la guardó y por eso georgia recupera la pelota volviendo al tema muchachos de los pilares yo no sé si si acontece lo mismo ahora lucas pero en su momento en francia particularmente una primera línea el nivel salarial no te digo de apertura pero casi era de los jugadores opuestos mejores pagos en el rugby de francia sí sí doy fe que era así la verdad que en esa época por ahí no había buenas primeras líneas a nivel mundial y los pocos que había franceses intentaba de su parte los 1 6 plan turuguay ahora pero georgia vuelve a incomodar la selección noche arruga y a shivili que libera lo manda de punta a georgie chicobani y ashvili de vuelta pelota para que use el pie navosashvili el tic del hombre de georgia buena cobertura de tomás bameul en el fondo bancan los caritos que están perdiendo en el comienzo 5-13 está fernaberry a jugar ahora con deus la limpieza es de bautista basso está fernaberry liberando este es lucas bianchi al piso lucas el trabajo de agustín doño tres jugadores de uruguay allí en el piso gómez platero conexión en el centro de la cancha con el hooker gerónimo gutiérrez está fernaberry gómez platero este es juan manuel alonso gómez platero que recibe vuelta tiene que usar el pie ya como recurso final no tenía opciones de pase le termina saliendo bien a la apertura la presión de georgia por momentos lo complica un poco al equipo uruguayo si le está costando mucho el ganar el metro al equipo uruguayo recién vimos una acción donde el equipo georgiano con la defensa casi lo tiró 20 metros para atrás siempre hablamos que en la raki para empezar a crear y empezar a a poder a jugar un poco más dinámico hay que ganar ese hombre a hombre ese primer metro y es lo que en este momento lo está costando uruguay georgia sale muy rápido para arriba por ahí tendría que empezar a atacar un poco más frontal para empezar a frenar esta defensa georgiana que está sacando tiempo y espacio may surat se lo encuentra el rubio pk aquel que dice este día es mil y pelota arriba la termina midiendo alonso en dos tiempos la controla el centro se le pasa atrás es válido esto la ferna berry se toma todo el tiempo usa él el pie y lo hace en buena forma una pelota bien alta como para que llegue la presión lo termina siendo bueno la cobertura de la apertura peter escuches billy pasa bien excelente los teritos allí en ese trabajo de contra rack pero también resolviendo lo georgia y el que dice levanta y va apuntalado por dos compañeros a el tercer alineado y ashby lee cajón del 9 gómez platero y una buena recepción no falle la apertura suelta pase ahora un tremendo tacle terrible ataque de pata galdaba para mí absolutamente válido lucas pero bravísimo el tacle de segunda línea de georgia coincido parece que el pilar uruguayo no se esperaba ese pase acabemos con es platero cambia de paso nunca puede terminar de agarrar la pelota y gran tacle del segunda línea georgiano que me parece está dominando el partido porque está siendo fuerte en estos en punto de contacto en defensa ya lo demostró en el scrum y también en el mall uruguay me parece que tiene que volver a encontrar la pelota a manejar los tiempos está claro que lo que le sirve suca al equipo uruguayo que lo vimos todos los partidos es trasladar cansar a este equipo georgiano hacerlo correr para después empezar a preguntar los espacios si me parece que recién con la patada de taferna berri tuvieron un lindo mensaje que cuando presionan al equipo georgiano no tienen tantos recursos como para jugar creo que tanto taferna berri como gómez platero tienen que empezar a utilizar el pie con de una manera más inteligente absolutamente arido mateo vertini hasta yo diría peligrosamente y el árbitro deja seguir este scrum ha marcado ya ventaja el juez lo metido no con yashvili penal para georgia si bueno nuevamente mostrando la superioridad y lo que hablamos siempre lo importante que es para la parte mental cuando tu forward van para adelante ganan las formaciones decir que no está teniendo un buen partido y a flawsvili Y el nueve georgiano que ya tuvo tres nocones, porque con un scrounge yendo para adelante y teniendo tantas pelotas, podría haber sacado mucho más rédito. Sí, sí, sí. Y el nueve georgiano que sigue aprovechando las infracciones para seguir sumando. Esperemos si el equipo uruguayo puede rápidamente empezar a tomar el control del partido, a encontrarse con la pelota y ojalá a darle ritmo, que es lo que mejor se va a hacer. Gómez Platero y su lanzamiento. Allí se venía a Georgia con Nicolás Satice. Yashvili que libera, jugando frontal físicamente, Georgia se está imponiendo en estos primeros 20 minutos a Uruguay. Yashvili el kick. Está faltando obtención además al seleccionador uruguayo. Acaba de competirnos con Yalba Apseauri. El win derecho que tiene Georgia. Y no es una buena noticia para Uruguay, porque insistimos viene sufriendo el scrounge. Van a jugar la final de esta competencia. El torneo para menores de 20 años. Esta serie internacional Sudáfrica. Argentina, por supuesto, con su seleccionado juvenil. Y la Argentina con los juguitas. Estaremos a continuación con este gran duelo. Para disfrutar del cierre de esta propuesta internacional de rugby juvenil. Que se disputa en paralelo a lo que es el seis naciones de la categoría para menores de 20 años. En Europa, todo este calendario distorsionado absolutamente producto de la pandemia. Muy bueno lo de Alonso, desplazándole contacto a Kutuzvili. Generando una infracción bien por Uruguay. Buenas noticias para Uruguay. Primero, porque consiguieron sacar la pelota del scrounge. Segundo, por la embestida. El buen trabajo de Juan Manuel Alonso. Lucas. Sí, esto tiene que hacer Uruguay. Sacó rápido la pelota del scrounge. Y rápidamente atacó la línea de ventaja. Después no podía salir el defensor. No sé si lo van a revisar, Alfred. Porque estaba preguntando a Choc Chumili, decía al referee. Da la sensación de que puede haber alguna mano, un contacto en la cara. ¿Puedes poner el tiempo? Tenemos el jugo de gol. Sí, está. Está conmigo la cara. Por parte de, justamente, Juan Manuel Alonso. Que iba a decir previo a esta infracción. Ok, Iguen, estoy venido a ti. A ver. Solo quiero verificar el posible foul play en el último descanso. Ok, Pumzile, vuelvo a ti. Que tanto Carlos Deus como Juan Manuel Alonso, que estuvieron en Peñarol, en lo que fue la Superliga Americana. Uno lo ve claramente que son los jugadores que tienen que levantar la mano y que tienen que poner la pelota delante. Que le dan un salto de categoría a este equipo de los Teripos. Yo creo que es una reacción de Alonso porque el tacleador no lo liberaba, no lo soltaba. Ok, Pumzile, es un jugo de gol. Bueno, a instancias del temeo lo van a expulsar. Lo van a expulsar Alonso, Juan Manuel Alonso, por dedos en la cara, en el ojo. Un jugo de gol contra el 12, después de haber ganado una penalti, y luego le puso su dedo en el jugador dentro. Entonces, tengo que actuar en eso, y eso es un jugo de gol. Entonces, le doy un cate de red para este juego. ¿Red cate? Sí, el Iguen. Bueno, para el árbitro la decisión iba a ser tarjeta amarilla, pero es el temeo Iguensekons el que termina indicándole que es expulsión para Juan Manuel Alonso. Con esa actitud, la verdad, increíble. Yo creo que obviamente se quiere morir, Alonso. Son esos segundos en los que el jugador pierde la conciencia de su acto, y le cuesta carísimo a su equipo. ¿Estás listo, Kepi? Sí, ¿cómo desata esto en el partido ahora, Alfred? Porque bueno, ya venía siendo un partido que Uruguay lo estaba trabajando, empezaba a encontrar la pelota, empezaba a atacar, y ahora con uno menos. Y no sé cómo va a ser el desarrollo que va a plantear Uruguay, porque encima perder un hombre en el centro de la cancha, uno de los hombres que Uruguay utiliza muchísimo para romper esa primera línea de ventaja. No es fácil, ahora veremos si el win se termina cerrando, si marcan con un hombre afuera, si se acasa un forward. No es fácil acomodarte. Sí, me dio la sensación que hasta el referee entendía lo que iba a sentir Alonso y que le daba cosa a tener que expulsarlo. Maisurad se lo encuentra a Galdaba y a Shvili, que está jugando para Uruguay prácticamente. Tercer error cometido en 23 minutos del menospound. Sí, sacar un favor puede ser traumático para un equipo uruguayo que viene sufriendo el scrum, con lo cual me inclino más Lucas por tener que ajustar esa defensa sumando a un win, cerrándolo. Y más en un equipo que por lo menos hasta ahora no ha demostrado tener mayores capacidades en el juego desplegado. Ahí avanza Deus, sale bien de este Uruguay. Taffernaberry que la busca, intenta salir, hasta con colaboración. Taffernaberry el kick. Y a Shvili ese control, el paso es malísimo. La apertura que intenta corregir, es muy buena la presión de Juan Manuel Algorta. Pelota recuperada por Uruguay. Taffernaberry quiere escaparse, Taffernaberry. Jugando cerquita de la formación, ya hay ventaja de infracción sobre el 9, que lo mira el árbitro para meterle un poquito de presión. Y el penado para el seleccionado uruguayo. En fracción de Nicolos Zutitze. Sí, esto hablábamos del buen juego con el pie del equipo uruguayo. A su rato también lo mencionaba Zuka. Creo que tienen que empezar a apoyarse en eso, empezar a jugar los cajones, meter mucha presión. El equipo georgiano no tiene muchas herramientas cuando lo presionan. Me parece que puede ser una puerta para empezar a meterse nuevamente en el partido. Pero sin duda, poco desgaste atrás de mitad de cancha. Patear y a cargar y a presionar el juego totalmente limitado de los georgianos. Gutiérrez, no podía tomarla Agustín Doño. Rebotes varios, deja seguir por ahora el árbitro también contra un Oconon que lo pedía y a Shvili. Gutiérrez que va a levantar e irá adelante con Deuz. Tiene que salir el pilar derecho, Irati Apsiauri. Y termina siendo penada para Georgia. No logró resolver bien este line-out Uruguay. Y se va con las manos vacías de campo georgiano. Sí, malas noticias para el equipo uruguayo. Lo importante que es, decimos, más en esta clase del partido, cuando llegara a zona de definición sumar la 3 de a 5 de 7. Tiene que aprovechar cada oportunidad. Ya venía mal igual la jugada, el line no fue prolijo. Hubo un par de rebotes. Tiene que encontrar tranquilidad este equipo uruguayo. Sabe cómo hacerlo, lo demostró a lo largo de todo el campeonato. Esperemos que de acá en adelante pueda empezar a encontrar el rumbo del partido. Maez Urat se disputa arriba, le complicó la obtención a Galdaba. Bien por Uruguay en el line ahora, complicándolo a Georgia. Esto tiene que hacer, cortarle las conexiones en formaciones fijas. Ahí tiró rápido. A jugar con Tomás Echeverri, no es válido. Dice el árbitro. Alfred, con respecto a la juventud que se notaba de la apertura georgiano, el entrenador, Lado Quilasonia, explicó en su momento que habían elegido hacer un mix trayendo a muchos jugadores desde la camada 2002 y 2003, que son los que el año que viene jugarían la competencia mundialista, se prepararían para eso, teniendo en cuenta que los de la camada 2001, lamentablemente, se la van a perder y no van a tener la chance de volver a jugar un mundial. Sí señor, tal cual. Camada que es producto de la pandemia, dos años sin Copa del Mundo Juvenil. Y esto pensando en que se discute el año que viene. Tratemos que sea positivos, que así sea. Benetazze que escapa. Vean para el win. Vamos a buscar al pecho a Renato Scremini. Busca salir Giorgia ahora. Yashvili que intenta corto con forwards. Otra puntadita, en este caso con Alejandre Burdugui. Yashvili. Aquí viene Kutsisvili. Mirá de dónde juega Giorgia. De manos adentro del in-gole del equipo georgiano. Presión sobre Shalva Apsiauri. Y esto es penal. Para Giorgia. Lo único que no tenía que hacer Uruguay en esa situación, con un equipo que estaba jugando en su gol, era cometer infracción, pero venía con ventaja Giorgia. Sí, coincido. A lo que tiene que intentar hacer Uruguay es tranquilizarse. Me imagino que la función de Alonso debe haber un poco sacudido al equipo. Pero se escuchaba, no sé si era el entrenador o su ayudante desde afuera, equipo uruguayo, que había que hacer silencio, que había que laburar, a concentrarse. Me parece que eso es lo que tienen que hacer estos chicos, focalizarse lo más rápido posible de nuevo en el partido, a no cometer infracciones. Y a empezar a trabajar el partido. En algún momento se le va a abrir. Recuerden ustedes que este domingo, a las 2 de la tarde, Uruguay se prepara para la eliminatoria mundialistas. Y se va a testear con Argentina 15. Se verá por ESPN 2. Este encuentro de los Teros, la selección mayor, con su aspiración de estar en Francia 20-23. Largo kick, buena presión de Geltwitzze. Sobre el fullback Tomás Bameule. Pasó bien Georgia y Ashbilly. El ataque ahora con Sutilze. Intenta recuperar Uruguay. No es prolijo en este lanzamiento a Georgia. Otro penal uruguayo. Uruguay se tiene que tranquilizar. Está en partido, en términos de resultado, pero tiene que ordenarse tácticamente. Y mirá, tarjeta marina. Para el win, Ignacio Facciolo. Sí, creo que el referee consideró que fue un nocono intencional. Sobraban jugadores georgianos. Ignacio Facciolo que se cerró. Daba la sensación que terminaba tocando la pelota. No sé si fue intencional o no. Es importante que para el referee sí. Acá vemos la repetición. Y es una decisión muy personal. Yo creo que termina así, cerrando. Totalmente. Porque para mí el jugador va a taclear. El chico de Uruguay, Facciolo, va a taclear, va a marcar. Y la pelota le termina rebotando. No va a buscar él interceptar o cortar el juego. Bueno, pero el referee sin 9 estaba jugando para Uruguay. Ahora se sumó el 10 también con esa patada. Sí. ¿No se traduce? ¿Sami? ¡Puebla! Ahí, aquí está. Crouch. Muy bien. Bind. ¡Sach! ¡Sach! Se levanta Deus. Bien, por el 8, poniéndola adelante. Y metió un lindo brazo a Putusvili. La apertura, el joven apertura de Georgia. Ya estaremos juntos. Zucca Conti repasando la formación de Pumitas para jugar la final. Esta serie internacional para menores de 20 años en Newlands. En Ciudad del Cabo. Taffer Navarri. Ataca la pelota desde el fondo. El fullback Navarro Sashvili. La periótica Taffer Navarri. El no con del 9. Atención. Apsiauri se viene por allí. Yalba ataca. Ahora, por el lado corto de la cancha, Georgia con Sasatze. Vuelve al no con el árbitro. Lo sacaban de la cancha. El fútbol de Georgia. La pérdida de este jugador, Taffer Navarri, ante el kick de Georgi Navarro Sashvili. Estamos en un pasaje del partido donde se están prestando mucho a la pelota. Se está jugando mucho en zona de mitad de cancha. Muchos errores de dos lados. A ver, desde el parte del equipo uruguayo lo mejor que le puede pasar es que el tiempo continúe hasta que vuelva a entrar la amarilla. Porque el hecho de jugar con 13 hombres también te genera un desgaste muy grande. Al margen de que no te marquen puntos. Y tenemos la formación. Alfred de los Pumitas con Nicolás Tot, con Nacho Ruiz, Javier Coronel en la primera línea, Pedro Rubiolo y Anconetani en la segunda, Joaquín Moro, Jerónimo Gómez Vara el capitán y Joaco Oviedo completando el pack de forwards. Alvanese Weisberg, Delgi, Corzo, Picardo, Pisani y Vera Feld, los 15 de Cochi Pelicera. Allí está el equipo argentino, los Pumitas para jugar la final frente a Sudáfrica. Partido que tendremos, por supuesto, a continuación, ha perdido Georgia, Tafferna Berri que liberaba, no la veía, Scremini que estaba atento al rack. El árbitro vuelve al Nocón cometido por Georgia. Y esto es Scremini para Uruguay. 8-3, gana Georgia. Uruguay está con 13 jugadores por expulsión de Juan Manuel Alonso y amonestación de Ignacio Facciolo. Hace un par de minutos. Una lástima ahí, capaz que el equipo uruguayo, Tafferna Berri, intentó liberar, obviamente, pero claramente que no le conviene ir a jugar el Crown. Si no, esto no con aprovechar la ventaja. Hasta es mejor hacer un rack ahí corto e intentar salir prolífico con el pie. Taclea duro. Pata Galdava, ¿eh? Sí, sí. El 5 de Georgia. No esconde el hombro. Sí, me pareció que estaba entrando anticipadamente el pack de Georgia. Es una buena noticia para el seleccionador uruguayo. Intentará sacar de la cancha Tomás Bameule. Allí le pega el fullback de Carrasco Polo. No la sacó, finalmente la dejó en campo. La free kick. El pie ahora de Yalba Atsiauri. La pelota que no llega a picar, la controla. Bameule se viene desde el fondo. 1, 2, 3, escapa el fullback. Es bueno el movimiento del 15. Ya se armó bien Georgia. Un equipo que ha corregido indudablemente sus prestaciones considerando los primeros partidos en esta competencia. Tafer Navarri con poca opción de pases. Se la guardó el 9. Uruguay necesita que pasen los minutos. Recuperar al hombre que tiene Sinbin afuera de la cancha. Está Carlos Deus, el capitán, para levantar e ir hacia adelante. Se la acomodan con el 9. El kick del 9. Las dudas en el fondo. Se viene Georgie Navrosashvili. Voltea dos jugadores de Uruguay. Al momento de llegar al contacto, pelota de Gelbice. Distribuye Kutschvili. Ataca ahora Georgia con Kakovic. Este jugador tiene unas condiciones para encontrar espacios y atacar la defensa uruguaya. A pesar de que ha entrado poco en juego el 13. Y a Shvili. Libera ahora en la apertura Kutschvili. Es válido. Atención, se la lleva Echeverri. Esto puede ser trae. Si le queda la pelota bien, puede ser trae Echeverri. Que la controla ahora después de intentar matarla con el pie. Y va a terminar siendo penal del seleccionado uruguayo. Bueno, le da un par de segundos más el árbitro. No, no le dio nada. Porque correspondía a infracción. Qué chance se le escapa a Tomás Echeverri. En una situación clarísima para marcar. Qué lástima. Qué lindo se venía el trae uruguayo. La verdad que Georgia había hecho un buen movimiento. Jugando las espaldas a los falsos. Se le termina cayendo la pelota. Y acá parecía que si la punteaba bien, se la podía llevar. Finalmente hay una gran recuperación del equipo georgiano. Fíjate cómo vuelven cinco jugadores. Y ahí sí, hay una clara pesca. Bien sancionado el penal. Bueno, queda en campo ese lanzamiento. La toma Bautista Basso. Baldwin atacando. Buen tacle ahora abajo. De Alexandre Budumi. Tafferna Berri. A jugar cortito. Puntada de forwards. Limpia Lucas Bianchi. Gómez Platero. El uso del pie. Yashvili. Y el penal de Uruguay. Lo juega rápido Yashvili. Se viene al menos crowd. Tira pase para Yalba. Atsiauri. Escapa Atsiauri. Amago habilita Yoni. Se va él. Usa el pie ahora. No lo termina haciendo efectivamente. Y termina zafando Uruguay con lo justo. Cuando faltan menos de tres para que se cierre la primera etapa. Sí, ahí tiene que empezar a conectar un poquito más me parece Tafferna Berri con Gómez Platero. Sentí que había una falta por ahí de comunicación. Gómez Platero se encontró con una pelota que no había pedido. Después la termina regalando porque la verdad que esa patada no tenía ningún destino. Y después hace una rápida contra de este equipo georgiano. Y mira, de la nada se encuentra con un line en zona 22. Que es donde más cómodo se siente. Sí, no lo veo cómodo al 10 todavía a Gómez Platero. No lo veo tomando decisiones en pos de una estructura de juego. Lo usaron a Beka Gelkvitz. Penal marca el árbitro offside de la línea de Bucks de Uruguay. Y a Schwery que lo juega rápido. No sé si era la mejor decisión. Pero esto puede terminar de cualquier forma en trade Uruguay. Sí, señor. Trade Uruguay lo marca Tormike Kakovic. El hombre que tenía la forma de llegar a la meta. Sí, una sumatoria de errores, ¿no? Una pelota dentro. Después cometió un penal. Después subó offside de line. Tres penales seguidos, Alfred. Terminó aprovechando este equipo georgiano con dos hombres de más. Por algún lado iban a sobrar. Abrió rápido la pelota. Y terminó dentro del ingol. Acá vemos un número 13. Tormice Kakovic. Sí. Y Georgia que tiene que... Perdón. Uruguay que tiene que ser más inteligente. Hace menos de un minuto, un minuto y medio. Alfred estaba relatando la corrida de Tomás Echeverry. Que después comete el penal. Georgia deja la pelota dentro. Quieren contraatacar desde mitad de cancha. O sea, me parece que el conjunto uruguayo de los Teritos tiene que empezar a ser más inteligente. Más pensante. Tirarle la responsabilidad al equipo georgiano. Que ya sabemos que tiene un volumen de juego limitado. Y el compromiso defensivo de los Teritos que siempre está. Pero empezar a jugar del otro lado de la mitad de cancha. Si no, se va a hacer muy difícil. Más aún con la indisciplina que viene mostrando. Sí. Y sobre todo con la diferencia numérica. 13 versus 15. Es una desventaja mayúscula para el seleccionado uruguayo. Falta la conversión de la apertura Petre Kutschvili. Que termina desviando su lanzamiento. Kika fuera. 3 a 3. No está tan lejos en el score uruguay. Que empezó el primer tiempo en buena forma. Acá el juego rápido de Yashvili. Y esto es lo que tenía que hacer Georgia. Controlar los tiempos y usar adecuadamente los espacios. Cuando lo hizo, logró este segundo try. Sí, me parece que hay un factor mental, ¿no? Después de la expulsión de Juan Manuel Alonso. Uruguay nunca más pudo volver a meterse en el partido. Una sucesión de errores. De jugar apresurado. De cometer faltas. Tiene que volver ahora en el entretiempo a tranquilizarse. Calmarse. Armar otra vez el plan de juego. Y empezar de cero. Sebastián Gómez Platero. Y esta salida. Estamos con tiempo cumplido. Quiere Georgia jugar. Esta pelota. Duro el 8, ¿eh? Sustitze. Yashvili que no quiere más Lola. La saca de la cancha. Y los Lelitos se van al descanso. Se cierra. Quien fue amonestado en el primer periodo. Expulsión para Alonso. Y la salida la hace Sebastián Gómez Platero. Le quedan 40 minutos a la ilusión charrúa de quedarse con el bronce en esta serie internacional. Yashvili haciendo todo lento ahora y dando una puntada con Irakli Apsiauri. Yashvili. El jovencito apertura. Petre Kupsichvili. Con ese kick. Tomás Bameule que la pone arriba. Es buena la respuesta ahora de Yashvili. Cuando la buscaba Carlos Deuz. A los manotazos anda Lucas Bianchi. Está en cancha en Uruguay. Diego Cere. Camiseta número 20. Ya veremos quién salió. El paso no era bueno. El árbitro corta por infracción. Bueno, disciplina. Me parece que es el título de lo que deberá tener Uruguay. Por lo menos en el comienzo de este segundo tiempo. Para reencauzar su partido, Lucas. Sí, coincido. Y más cuando está Georgia dentro de su campo. Que realmente no le puede hacer daño. Creo que Uruguay tiene que tener paciencia ahí. No dejarlo salir tan fácil cometiendo esos penales. Dándole un line al equipo georgiano. Y realmente lo que hace es agrandar al otro equipo. Me parece que falta paciencia. Totalmente. Y acá también, ¿no? Porque inclusive es un error que se puede tranquilamente controlar. Evitar. Que pichan. De Taffernaberry que salió en offside. Y este número, ¿no? 10-1. La cantidad de infracciones que el árbitro le ha sancionado a cada equipo. Empezando por Uruguay. Le queda a Gelbice esa pelota. La controla ahora Georgi Maizuradze. Yashvili que entiende que no va a prosperar este gol. Y para mí va avanzando. La va a sacar Yashvili. Bueno. Hay penal absolutamente evitable de Lucas Bianchi. Yashvili que va por el lado corto. La perdió. El árbitro vuelve de infracción. Al penal del número 7. Aquí la infracción de Lucas Bianchi. Hay un cambio en Georgi. Ha salido Georgi Navrosashvili. El fullback está en cancha con la 23. En el equipo georgiano, Saba Archbatsi. Archbatsi. Sí, Alfred. En Uruguay ingresó también Juan Francisco Pirone. Con la camiseta 28. El jugador de Old Boys. En lugar de Renatos Cremini. Muy bien. Estamos con la dupla ATR. Lucas González Amorosino y Ramiro Zucca Conti. Disfrutando de este cierre del certamen pelonil. Pirones me dijiste con la 28. ¿No? Exactamente. Y también ahí lo vi en cancha con la camiseta número 20. A Diego Seré. Sí. Efectivamente. Disputa bien arriba Uruguay. Fijate lo bien que complicó esa obtención. Pero la sigue teniendo Georgia. Con Beka Gelbice. Buenas participaciones del Rubio. Tercera línea. De Georgia. De Georgia mejor estructurado. A partir de la capacidad física. De la potencia de sus forwards. Y de tacles duros. También hay que decirlo. En la primera etapa disputó y complicó bien. Pero Uruguay ahora. Tiene Scraume seleccionado. Charrúa. Importante. Pelota recuperó el equipo uruguayo. Bancó el mol. Se la terminó trabando arriba a Carlos Deut. Couch. Couch. empujo uruguay de us que la edad se le da a fernabergius el pieta fernabergri tiene buen clic en 9 el árbitro ahora le cobra penada la georgia si se atarda el tackle y el referir le da la opción de penal o penal buenas noticias para el equipo uruguayo y veremos si este line puede empezar a crear juego porque los minutos van pasando y el equipo uruguayo tiene que intentar tener la pelota de moverlo ahí va a encontrar los espacios busca el lateral sebastián gómez platero es bueno el kick de la apertura ahora de uruguay para llevar juego a la puerta al umbral de las 22 ese es el tackle tardío de tercera línea beca del bc que te 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 no pierdes lo encontró muy bien a tomás echeverris quiero ningún quiere que quiere avanzar busca pecar y recubre una pelota sensacional iraquí acciauri y ashvili cutishvili el pase que no es del todo bueno corrigió bien con ese lanzamiento caco it se autor del trail se venía desde el fondo georgia pero termina recuperando uruguay este puede ser penal en contra de tomás bameules y no presenta tiempo y se queda la segunda vez que le pasa uruguay si acá hay dos cuestiones realmente el equipo georgiano trabaja muy bien el piso va muy rápido a pescar y de parte del equipo uruguayo están llegando un poco tarde a esas formaciones lo cual facilita no si te iba a decir lucas el concepto ese de estar antes que tanto trabajo jaguar es a partir del año 2018 de estar antes de estar conectados con el juego parece que el conjunto georgiano está algo más enganchado entonces en cada punto de contacto siempre vemos primero a un jugador del equipo europeo y después la llegada de los chicos de uruguay lo cual siempre termina generando o la pelota recuperada para georgia o alguna infracción alexander puntela se vendrá en cualquier momento para georgia bien por uruguay tiempo de chavarri complicándole la tensión termina corrigiendo quedándose con esa pelota burduli y ashwily que llega libera con maíz urat ventaja de no compara uruguay la tiene como el platero el sol pie de gómez platero no tenía opciones de pase gómez platero por eso tuvo que patear archvace 15 minas del fondo y ashwily gélgvice buena presión de sere y ashwily levantó la cabeza dudó un poquito en nueve encuentro un buen ángulo allí de pata galdaba que no solo taclea duro sino también corre se metió una defensa ahora el centro chico vani que ha tocado poco la pelota buen tacle de uruguay con inglés y faciolo taclea uruguay aparece la garra charrúa pero se viene georgia con espacio galdaba juega bien en segunda línea soltó habilitación para nicolò sutice y ashwily la pone adelante ahora burduli va el capitán es el mejor momento de georgia en el segundo tiempo y ashwily lo que demora y ashwily te digo si le ponen un mejorón que juegue más o menos prolijo georgia ya estaría en otra situación en este partido además mira dónde está y ashwily adelante de la pelota es una locura va georgia ahora con los forwards no quiere ni participar del juego nueve a esta altura levanta maiz uratze ahora sí ashwily tira pase ataca kutzishwily y buena presión sobre el equipo georgiano era chico vani quien no podía tomar esa pelota recuperó uruguay va corto uruguay una puntada de forwards trabaja bianchi y esto es penal uruguayo bueno diez metros más por hablar pero sí nuevamente trabajando bien el piso el equipo georgiano que vos lo decías alfre empezó a jugar empezó a mostrar que también tiene algo en ataque buena combinación entre el fútbol y tres cuartos vimos buenas espaldas redobles llevó la pelota a la punta dos veces ganó metros liberó rápido después coincido con vos me parece que el nueve y ashwily por momentos parece que está en otro partido en vez de darle continuidad no no se involucra de hecho a veces queda la pelota en el rack y nadie la abre sí totalmente bueno lanzamiento de maíz uratze la busca burduguli lo encuentran otra vez al flaquito becca que el vixi bueno tiene opción ahora uruguay que sigue jugando muy arrinconado pero me sí que el equipo que tiró fue de georgia se tiró claro es pelota uruguay me parecía raro eso digo y me parece raro que uruguay teniendo para elegir elijas crown ahí en vez de line estaba pensando exactamente lo mismo recién la confusión se generó en realidad porque el referee puso mal la mano y a partir de ahí se confundieron todos los jugadores cuando lo vemos ingresar con la camiseta 18 a alexander puntelia desde nuestro punto de vista el mejor de georgia en los primeros tres partidos un pilar derecho gigante bueno y lo ponen justo ahora en este scrum el otro que se fue y el tamaño alfred comparándolo con los demás si 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 es un mastodonte finalmente se le dio y ashwili deja la cancha estaba haciendo todo para que le den descanso luca archvatse lo reemplaza no es impresionante el tamaño del pilar derecho que acaba de entrar en georgia no sabes lo fuerte que es con la pelota en la mano es impresionante el interior es un finisher de verdad se 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 y además logró detenerlo de un Uy, 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 9 Juega Bonelta Fernaverri Y ese kick No termina de salir Uruguay No consigue Escaparse El seleccionado uruguayo Lo tiene amordazado Georgia Lo que pasa es que le está costando encontrar el partido Digamos, si te superan en el Mol, te superan en el Scrawn Pero por ahí en el juego suelto Vos haces una diferencia Pero lo que está pasando es que cada vez que Uruguay contraataca También está perdiendo el contacto Y el suelo Casi todos los rack terminan siendo penal para Georgia No están encontrando el camino, te diría Sí, y la abstención Es todo un problema Otra vez lo he encontrado Una beca Gelbitze Avanza el Mol de Georgia Sigue prosperando el trabajo de los delanteros Uruguay que tiene que involucrar Bax ahora para intentar cortar Este envión que tiene destino de un gol Pero lo van a sacar ahora con Luka Archivace Salió Bianchi Sigue siendo Mol Avanza Georgia Va rumbo al try Georgia Bien por Deus Charlie Deus clave para detener Ese último envión que tenía destino de try Luka Archivace Que no podía liberar Otra vez los delanteros Levantan y van los forward con Burduli Esto es try de Georgia Try del seleccionado europeo Ratis Sasabce Es el autor de esta conquista Se levantó junto a Alexander Burduli Y llegaron a la meta Y bueno nuevamente el equipo georgiano Armando una buena plataforma de line Un buen mol que empezó a avanzar Finalmente se desprendieron Uruguay taquillo rápido en el piso Y después donde se siguen sintiendo cómodos en ese juego corto Ratis Sasabce Levantando la pelota Con un pick and go Y terminando dentro del gol Si lo habías explicado vos Lucas antes Georgia se venía imponiendo Prácticamente en todas las facetas del juego Parecía un destino anticipado Esta cuestión de que en algún momento Termine vulnerando una vez más el gol uruguayo Con la potencia de los forwards Se le está complicando Se le está haciendo cuesta arriba el partido A los chicos de los teritos 33% de efectividad para Petre Kucicvili En la apertura de Georgia Que buscará la conversión Algunos cambios más en el seleccionado uruguayo Ya estaremos repasando Junto a Ramiro Azucaconti Metió la conversión Ahora sigue el 10 La imagen de Ratis Sasabce 20 a 3 queda el score Si me traemos la repetición Lo bien que juega ese pick and go Porque lo hace a dos el equipo georgiano Hay un segundo jugador Que lo engancha de atrás Y lo ayuda a repiquetear Por eso es más difícil detenerlo Burduli el segundo jugador Que acompañó a Ratis Sasabce Se le escapa la pelota Pero fue hacia atrás El tercero de línea Beka Gelkvitse Se venía Zutitse La tiene Luka Archbazze Suelta pase Esto luego lo arma muy bien Célula de dos Tres forwards Georgia Todos con una capacidad física Una potencia Un contacto muy interesante Utsishvili La dejó adentro Se viene desde el fondo Tomás Bameule Había participado Pedro Marci Que uno de los que acaban de ingresar En Uruguay Pero la partida El seleccionado Charrua Después a otro Uno con el lado de Georgia Vuelve el primero El árbitro Echamos Pedro Marci Marcico Alfre Que no había visto actividad Hasta el momento En el torneo En esta misión Que tiene también Gonzalo Camardón Y me parece Que todos los entrenadores De los seleccionados Que era Que absolutamente Todos los chicos Jueguen Y sumen minutos Sumen experiencia Marcico Como habíamos explicado En esta mezcla de camadas Es camada 2002 Por lo cual Le quedaría La competencia Con el seleccionado De los telitos Para el que viene Pero bueno La oportunidad también Para ver a otros chicos Si no vi mal Me parece que también Ya está Santiago Álvarez Con la camiseta 27 En canto Si señor Puertaferna Berrizucca Como medio scrum Vale la pena destacar Que ambos seleccionados O ambos países Uruguay y Georgia Forman parte De la segunda división De lo que es El mundial juvenil Para menores de 20 años Un certamen Que tiene Un formato de competencia Distinto al de mayores Primero porque Se juega O se jugaba Todos los años Hasta antes De la llegada De la pandemia Y segundo Porque lo disputan 12 seleccionados En su primer nivel Después hay otro grupo De equipos Que juegan Lo que sería La segunda división Juvenil A nivel mundial Uruguay y Georgia Forman parte De ese grupo Derechito Hacia adelante Va Georgia El penal Marcado por el juez Un aire así Facial Rápidos Lucas El 18 Kuntelia Kuntelia Lo ha reemplazado Lo ha reemplazado Laka Tsukistavi Decíamos El mundial juvenil Suele ser Una vidriera En donde Representantes Lobistas Aprovechan Para conocer mejor A distintos jugadores Y después Intentar moverlos A clubes de Europa Acá se viene Georgia En el equipo En el equipo georgiano En Uruguay En Uruguay el hooker Joaquín Misca De All Boys En lugar de Jerónimo Gutiérrez Bueno, me gustaron los primeros minutos De Gutiérrez En Uruguay Que como ustedes bien dijeron Durante buena parte De esta transmisión Ha perdido el control No consigue Acomodarse en el duelo Y se ve físicamente superado Y a pesar de eso No ha sacado tanta diferencia El seleccionado georgiano La imagen de Gonzalo Camardón Argentino De nacimiento Ex Puma Mundialista Ya por Gales 1999 Un jugador excepcional Gonzalo Camardón Polifuncional back Y jugó el Mundial 91 También Con los Pumas De todo podía jugar Sí señor En cualquier posición Free kick Para Uruguay Álvarez Que la puso en juego Buen tackle ahí De Georgia En el centro de la cancha Con Georgia Chicovani Ataca Uruguay Ahora con Bautista Basso Se filtra bien Va Meule Allí va Tomás Le quedó Álvarez Se acerca Deuz Cuida Protegele por el techo Pirone Deuz Alguna duda Echeverry Las manos de Gómez Platero El ataque uruguayo Por afuera Le queda Facciolo No tuvo casi ninguna pelota En su poder En sus manos Facciolo Esto debe ser la primera Posiblemente para el once Levante y busca avanzar Uruguay Ahora cortito con Diego Sere Suelta Álvarez Bertini Gómez Platero Va Meule Digo Sere Que liberaba El tackle es de Kutsishvili La pelota le queda a Álvarez Echeverry Gómez Platero Remonta Uruguay Desde el fondo Un rebote Y esto vale A jugar de manos Y la maneja bien Uruguay Pero hay jugadores Que están por delante De la línea de la pelota Deuz Que busca ahora profundizar Juega bien el ocho Y taclea duro Chicobani El centro de Georgia Álvarez Se le pasaba Imposible portador En la carrera Gómez Platero El auto pase A ver si le pica bien No, termina cerrando Como un salero del fútbol Saba Asbatze Este es Tomás Vameule Levanta Topetea Y escapa bien Por allí Pedro Márcico Va al piso Deje la jugable La presentó bien Márcico Intenta recuperar Georgia La tiene Álvarez Buena presión Ahora de Georgia Pero sigue controlando Es el momento Uruguay Deuz Manos Gómez Platero Buen pase En el contacto Seré La conexión con Pirone La ha perdido Pirone Era Una muy buena posibilidad Para el seleccionado Uruguayo Se le termina Escurriendo Una lástima Bueno Pero empezó A encontrar el camino De esto que hablamos De empezar a mover la pelota De generar Y encontrar los espacios Cortó la línea De ventaja Después hubo Un pequeño error De manejo Pero veremos Si los 19 minutos Que nos quedan Uruguay puede Seguir haciendo este juego Y llegar a marcar Su primer Trae en el partido Este domingo Desde las 12 y media Hora de Argentina Por ESPN 2 Tendremos Scrum Hay un formuí tocado Golpe en el hombro Para un Jor de Georgia Por supuesto Repasaremos Lo que ha dejado El cruce Rumania Argentina Los Pumas Debutando En este 2021 Está bien Pata Galdaba No quiere dejar la cancha Alfonso Silva A la cancha Con la camiseta 21 En lugar De Ignacio Facciolo Zucca Tuviste la chance De ver varios partidos De Uruguay Si tuvieses que Encontrar Los dos o tres jugadores Para seguir bien de cerca Pensando en un futuro No sé si inmediato Pero A mediano plazo En el rugby de Uruguay Me gustó mucho El capitán Carlos Deus Lucas Bianchi El otro Tercera línea Y en el partido De hoy Claramente No lo podemos mencionar Porque prácticamente No jugó Por la expulsión Pero el torneo En general De Juan Manuel Alonso Había sido muy Pero muy bueno No sé si coincidís Lucas Sí coincido 100% Con vos Zucca Y voy a sumar A Tafarna Berri Su número 9 Que me parece Que estuvo Gran torneo Constantemente Encima de la pelota Encontró Y lideró A este pack De fútbol Uruguayo También un gran juego Con el pie Una lástima La verdad Que en el día de hoy Uruguay no haya Podido mostrar Eso que venía Que venía haciendo Durante el torneo Más hoy Con una condición Climática Que favorecía Pero bueno Me parece que la roja Complicó bastante A este seleccionado Uruguayo Bueno Empuje Otra vez de Georgia Realmente Alexander Kuntelia Un jugador Con un poder físico Tremendo Yo sé que Lucas González Zamorosino Usted es muy medido Con la billetera Pero si tuviese Por esa Casualidad de la vida La chance De invertir De poner Algunos pesos En un jugador ¿Lo haría En Kuntelia? Sí Hoy Y pongo la casa Antena En Kuntelia Buen kick Largo Sale Y la presión La tiene Georgia Ahora Engañado Georgia Ahora por Este Movimiento uruguayo Una patada Espectacular Para presionarlo Dejarlo allí En el fondo No, algo que realmente Tiene Kuntelia Que lo vimos En el resto Del torneo Que para ser Un pilar Tan alto Y tamaño No sabes la velocidad Que tiene Alfred Mostró dos, tres veces La primera Un pilar No sabes la velocidad Salgado ¿Tú? Del torneo Estábamos 둘 Muchas gracias Del torneo Ades El El Un 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 Gracias. 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 misca pelota para nunca al que pase la ciudad del ministro reemplazante de yashvili sólo no haciendo cosas malas ya jugó mejor que yashvili el que ha ingresado en georgia que casi no la tocó imagínense lo que ha sido el trabajo del jovencito corte yashvili ahí va uruguay que empezó a jugar igual igual los cambios le terminaron sentando mejor hasta ahora el seleccionado uruguayo la pelota que va al piso de us que no podía controlar la salva así auri era quien cometía no con charlie de us las manos de joaquín misca no pero esa ventaja vuelve el árbitro del no con esto es el crón para uruguay ignacio rúa a quien le toca bailar como dice el dicho con la más gorda tiene que formar con alexander cuntelia en el scrum si una lástima había hecho un buen movimiento del equipo uruguayo con un redoble fijando a la defensa georgiana después había para mí uno col hasta en un punto medio intencional del número 14 me quedé con la misma sensación lucas y creo que algunos jugadores uruguayos marcaban eso también me pareció hasta más intencional que el de faciolo que le terminó la segunda amarilla y tenemos que ver cómo se mueve georgia en estos últimos 15 minutos porque en los tres partidos anteriores el equipo europeo se desinflaba completamente a un nivel hasta sorpresivo se quedaba sin energía hay que ver si los peritos tienen ese resto y ver qué hacen los georgianos penal otra vez para georgia perdí la cuenta de la cantidad de infracciones generadas por georgia allí entre los forwards el árbitro llama a los capitanes y james it's in the middle it's in the middle right now i have to act on pop play that's happening around here and i have to deal with it listen to me i'm still talking listen to me i need to react on it you need to go back to your players tell them to play fair and square right no for play any other faul play coming from now on then i will act on it let's go bueno lo mando los capitanes adeus y a alexander burdulli hablar de sus compañeros que jueguen que se dediquen a jugar que lo hagan en buena forma sin malas intenciones sin full play en el escón petre kutzishvili me dijiste kutzishvili camada 2003 su casi entendí bien ese es de los más jóvenes del equipo en un equipo que buscaba ese equilibrio como hemos explicado en el cual darle lugar a los más chicos y más allá de que no 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 se mostró como un pateador extremadamente efectivo me parece que cumplió el rol de apertura en muy buenas condiciones a pesar de su juventud en este vuelo frente uruguay que busca salir con el pie del fondo no le pegó bien esa pelota alfonso silva bueno se termina en el martirio para ignacio ruba ingresa por el carrasco polo juka gabriel evans exactamente con la camiseta número 17 uno menos 16 son los penales que cometió uruguay hasta el momento ya no hay niña 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 primer cruce entre gabriel evans y alexander kuntelli en el escón vamos a seguir 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 De esta serie internacional para el Moro de 20 años. Deus. Con Gómez Platero. Dudo un poquito ese demoro demasiado. Gómez Platero. A jugar ahora Georgia con Kuntelia que liberaba la acción por el centro de la cancha. Encuentra a Chico Bani y a Kakovic. Se juntaron los centros. Voló un casco por allí. Penal por retención. Y lo juega rápido. Ahora Álvarez. Uruguay que ya tiene ventaja por no respetar la distancia. Los 10 metros Georgia. Y sí, va a haber tarjeta amarilla. Amonestado Luka Benetazze. Buenas noticias para el seleccionado de los Teritos. Sí, buenas noticias. Veremos ahora ante igualdad de jugadores dentro de la cancha. Puede empezar a encontrar el espacio este equipo uruguayo. Y te digo que Georgia a los últimos minutos demostró que maneja muy bien la pelota en ataque. Me sorprendió con un par de movimientos. Generalmente a través del 9 hace un trío de forward que tiene la opción de jugar corto o jugar la espalda. Esa espalda la están jugando muy bien. Por lo menos hacen una doble espalda y llevan rápidamente la pelota a la punta. Y ahí empezaron a encontrar los espacios. David Velesiani. Sí, perdón Alfredo. Fausto Silva a la cancha. 1 metro 89, 111 kilos para el pilar derecho que ingresó en lugar de Mateo Bertini en Uruguay. Bueno, interesante el tamaño de Fausto. Se va Galdava. Ingresa con el 19. Gurami. Ganiachvili. Garaviento más Echeverry. Pelota perdida por Uruguay. Ventaja de no con David Velesiani. El que se venía, uno de los que también acaba de ingresar. Luka Archvace a jugar de manos. Soltó bien ahora. Kutschvili a atacar Georgia por el centro del campo. Limpia Kakoice. Luka Archvace. Acá viene Georgia. Bueno, no con ahora. Lo que hablan, lo que se reclama en cancha. No con de un lado, no con del otro. Este es el scrum para Uruguay. Sí, no hay infracción, pero le está costando al equipo uruguayo. Recién al freguimos que tenía a Line a favor, lo volvió a perder. Está costando tener la pelota. Las formaciones fijas no... No lo terminaron de acomodar a lo largo del partido. El scrum. Está claro que había una superioridad por parte del equipo de Georgia. Pero Line lo venía trabajando bien en lo que fue el resto del torneo del equipo uruguayo. Hoy tampoco le funcionó. Y el hecho de no tener pelotas claras es muy difícil después plantear un plan de juego, ¿no? Sí, señor. Sí, ya lo elemental que es la obtención no funciona. El resto se hace muy costa arriba. Diez minutos para el final. Empieza Georgia. Libera Álvarez. Traspasa de Deus. Y va a recibir Deus. No fue buena la conexión. La tiene Diego Cere. Aquí va Uruguay. Trabando arriba el jovencito Petri Kuczyashvili. Recupera Georgia y avanza ahora con David Velesiani. Luka Ashvatse. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, le contó hasta cuatro el árbitro. La pelota no salió. Y termina dándole crown a Uruguay por pelota trabada. Está golpeado en una mano Álvarez. ¿Vale? 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 ¿Vale no lo cheque? No. Escucha, Kepi. Escucha aquí. Si hay un jugador, el TMO está chequeando en él, ¿verdad? Y luego me va a decir si continúa o no. ¿Vale no lo cheque? Hay un jugador de Georgia que le está pidiendo al árbitro que revisen una situación de full play a través del TMO y el árbitro le responde. Si hay algo por revisar, lo va a hacer el TMO. No hace falta que nosotros le avisemos nada. Ese es crown para Uruguay. Están 14 contra 14. Por la amonestación a Luka Venetatze. Nivel mayores. Uruguay va a jugar frente a Argentina. 15. Partido preparatorio. Este domingo, 14 horas. De cara a lo que será la eliminatoria mundialista. Uruguay quiere estar en Francia 20-23. Y por supuesto, la definición de este triangular y su desarrollo estará en la pantalla. Y es que en Tomás. Bomeu le y el kick. Termina saliendo frontal en su lanzamiento. Se viene del fondo Petre Kutsiashvili. Sí, en un momento del partido con muchas infracciones de un lado y del otro. Se están prestando la pelota. Muchos errores no forzados. Veremos si puede aprovechar en este momento Uruguay. Si puede sacar la pelota de este crown. Sí, sobre todo, Luqui, que se lancen a jugar, ¿no? Estos últimos 8 minutos del torneo, después de tanto haber esperado esta competencia, teniendo en cuenta que dos de los tres partidos de la zona de grupos fueron bajo una lluvia torrencial y con una cancha imposible de jugar. El panorama, el contexto es soñado para encarar estos 7 minutos finales por parte de los chicos de Los Teritos. A jugar, a tocar la pelota, a divertirse. Sí, sí, coincido 100% Zuka. En este año tan especial, ¿no? Que recordemos que hace un año y medio que los chicos no juegan. ¡Vinia Álvarez! ¡Vinia Álvarez! ¡Vinia Álvarez! Las opciones de pase, su habitación fue al piso. Rastrón, la pelota que pica, sale de la cancha. ¿Cuánto falta? Seis minutos y un poquito más para que se termine este duelo. La imagen de Bautista Basso se despide Uruguay y Georgia de este certamen internacional para menores de 20 años disputado en Sudáfrica en Stellenbosch pelota al piso Miska que corrige Diego Sere es el que la aporta a ver si Uruguay puede aprovechar esta situación Álvarez que levanta busca pase con Deus terminó tomándola en segundo tiempo después de un pick Deus y esto puede ser trae vaso trae, 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 si trae de Bautista, vaso trae de Uruguay se desarmó la defensa de Georgia con un pase que fue al piso y Bautista Vaso en una de las pocas que tuvo la terminó clavando en el ingol si, como lo dijiste Alfredo creo que se sorprendió hasta la defensa después de un par de imprecisiones acá vemos la repetición un falso, una espalda, un pique que fue donde la defensa se termina frenando y después hay un gran movimiento de Bautista Vaso desbordando por afuera sacándose a su defensor y terminando dentro del ingol excelente lo de Vaso sobre el final pero que despliegue el de Carlos Deus a lo largo de todo el partido estando arriba de la pelota recién siendo muy optimista más allá del mal manejo siguiendo cerca, siguiendo en contacto un jugador determinante de los teritos bueno, trae de Uruguay falta la conversión de Tomás Bameule le viene bien al seleccionado Charrúa, esta conquista de Bautista Vaso el Horde Old Boys Bameule que le pega se va totalmente desviado a su lanzamiento 20 a 8 y todavía quedan un par de minutos para que disfruten los chicos uruguayos acá vemos repetición había un falso un pique ahí la defensa se frena y después una gran actuación de Bautista Vaso sacándose a un hombre de encima confiando en su velocidad para terminar dentro del ingol repone el juego Petre Kutschashvili salida que controlada por Álvarez se lo dejó en la panza a Kuntelia Luka Ashvace lanzando fuego con el capitán Alessandro Burduli otra vez Ashvace la uca Luka ya la tiene la pide Ganiashvili va al contacto bien el hombre que viene fresco del banco de suplentes Lukashvili intenta ahora Georgia la pide Gelbice primero van con Kuntelia otra vez en el crown Archvace pidiendo más delanteros levantan y van los forwards se termina este partido se termina este partido lo gana Georgia 20 a 8 está consiguiendo su primera victoria cayó ante Sudáfrica ante Argentina y frente a Uruguay todo en la etapa clasificatoria y ahora se está imponiendo pelota recuperada de Álvarez atención se viene Uruguay con Charlie Deus el pase para Pirone escapa bien allí el gol uruguayo bien por Gómez Platero la zurda de Álvarez el kick que va a picar corta el árbitro hay penal para Uruguay la pelota pide desesperadamente Deus no usó los brazos fue con el hombro directamente yo ya había hablado o habíamos hablado sobre las situaciones de juego sucio otra tarjeta amarilla para el seleccionado de Georgia Saba Arch Batze tendrá que dejar la cancha y Georgia va a terminar el partido con un hombre menos seguro ahora tiene dos menos pero en un par de minutos o un poco menos inclusive va a regresar Luka Benetatze chance para Uruguay que quiere un try antes del cierre uno más si pero mirá que error termina creo que pateando afuera directamente Tomás Bameule se le da por atrás el ingol Alfred despediza una oportunidad tremenda Lucas y aparte cambió el perfil de la patada a último momento fue rarísimo además porque fue por ese costado habrá que ver cómo está el viento allí en la cancha en el campo pero más que con el hombro fue con la pierna a golpearlo Álvarez Álvarez este chico Zavar para Uruguay no no pero tiene guardias de la marca se tiene que tranquilizar Uruguay todavía le queda en el punto de juego tiene que aprovechar bien esta posibilidad tackle durísimo el que acaba de recibir Pedro Márcico hay ventaja de penal el lastimo del jugador de Uruguay que tackle le metió el lastimo del jugador de Uruguay creo que es Márcico el que está en el piso lo juega Álvarez ataca a Uruguay y se le escapó Joaquín Misca esa pelota la va a recuperar Georgia y esto comienza a cerrarse con algunas desproligidades en el final del partido si más ganas que precisión por parte de los chicos uruguay paso se le había generado tan solo jugando un penal rápido y acá el pobre que no puede más se comió un tackle tremendo bueno se puso de pie y va a formar Pedro Márcico estamos en el cierre del partido lo gana Georgia frente a Uruguay 20 a 8 ya ingresó Benetazze Georgia que va a terminar el partido con penal a favor empujándolo en el scrum nuevamente Georgia suena la sirena en Newlands el director de cámara que se queda constantemente con Alexander Kuntelia la va a poner en juego y la saca de la cancha Petre Kutziashvili es el final se termina el torneo para Uruguay para Georgia victoria de los georgianos 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 de los georgianos